Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas, buenas tardes. Estamos justo en la plaza principal de La Piedad. Se ve ya todo muy tranquilo. Todo quedó en un buen cúmulo de anécdotas en esta tarde. Muy, muy tranquilo. Vamos a hacer un breve recorrido por este lugar, por este espacio, señor, por este sitio. Y, pues bueno, platicar también con algunos de los comerciantes que están por acá. Y, pues bien, sí, se ve ya todo muy tranquilo. Estuvo la Dirección Municipal de Protección Civil realizando algunas averiguaciones, revisando también algunos edificios, checando la estructura, ver si no había daños estructurales en los edificios y los monumentos históricos. Tenemos conocimiento de un daño muy, muy, muy leve, muy leve en la zona del Santuario de Guadalupe. Y, pues, nada más, vamos a tratar de, pues, revisar con Juan Núñez, Director de Protección Civil Municipal, si hubo alguna especie de daño estructural también en la zona de la Presidencia Municipal, dado que es un edificio bastante, bastante antiguo, y que, pues, pudo haber tenido alguna situación. Y, pues, bueno, aquí en la plaza principal todo bien, todo tranquilo, y, pues, aparentemente sin mayor novedad. Y, pues, bueno, esto fue, pues, lo que se sintió, les digo, quedó en anécdota solamente. Ahí el Santuario del Señor de la Piedad, pues, se ve bien por fuera el edificio. Con epicentro en Cualcomán, en la zona de la costa michoacana, es lo que, lo que tenemos como, como reporte. Y, bueno, pues, hay gente de Protección Civil platicando aquí con, con maestros. Buenas tardes. Juan, ¿estará por acá? No, ahorita va a llegar. No, que ahorita llegamos. Ok. ¿Sabes si hay algún, estamos en vivo, ¿sabes si hay algún daño estructural en algún edificio por acá en Presidencia, o en el Santuario, o alguna cosa así? No, por el momento todavía no nos llegan informes de daños estructurales importantes. Ok. Estamos a la espera de las supervisiones, revisiones que se hagan. Ajá. Y yo creo más, más adelante te darán más información más concreta. ¿Sabes si ya se revisó también la Presidencia y esto? La Presidencia ya se revisó y hay daños leves, pero ya queda reserva de lo que se dice también. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, por aquí andamos. Teacher, buena tarde. Gracias. Bueno, pues, ahí, gente de Protección Civil, les digo, pues, se tenía que realizar una revisión estructural de este edificio, dada la antigüedad que tiene, por supuesto. Vea usted nomás el techo y todo lo demás. Hola, hola. Hola. Y, bueno, pues, vamos a subir otra vez al edificio de la Presidencia Municipal de La Piedad para, pues, también hacer como una especie de revisión ocular de esta zona. Y, pues, bueno, aquí vemos que está todo normal, todo tranquilo. Y, pues, bien, hay poca gente en estos momentos. Y, pues, bueno, este es el techo del edificio. Así está la zona del piso, que de por sí este piso siempre ha estado así medio abultado, siempre con algunas, pues, desniveles en esta zona del piso de la Presidencia Municipal. Vemos por acá que, bueno, pues, las autoridades han comenzado a salir, a desalojar este edificio municipal. Y, pues, bueno, por allá va el presidente municipal. Vamos a tratar de alcanzarlo. El simulacro, después el simulacro fue bastante... Pues, un saludo a todos los piadenses que nos están viendo. Precisamente, habíamos tenido un simulacro a las 10 de la mañana. Inclusive, en ese simulacro yo les decía que nosotros teníamos que hacerlo con mucha responsabilidad porque sabíamos de este edificio, pues, que tiene muchos años y que ya no está en las mismas condiciones. Y a las pocas horas, pues, hay este sismo. Inclusive, en una entrevista me decían, oye, el 19 de septiembre del 1985, del 2017, y hoy se repite. Sabemos ya que se origina o tiene su epicentro entre las costas de Michoacán y de Guerrero. Pues, algunos dicen de 8.5, 6. y algo. Pero decirte que la piedad, yo creo que hace algunos años que no se sentía de igual manera como lo sentimos hoy. En este edificio de Palacio Municipal se sintió bastante. ¿Por qué? Porque es frágil. Y de inmediato salimos como entre un minuto, un minuto veinte. Pudimos rápido nosotros salir, evacuarlo. Pero estamos al pendiente con las corporaciones de auxilio. Hasta hoy no hemos recibido ningún reporte de alguna estructura que se haya caído. Y en el caso específico aquí del Palacio Municipal. Hay algunos lugares que ya tienen grietas. Unos donde se hicieron un poquito más evidentes. Otros donde no. Donde inclusive se quebró el piso. Pero ya lo revisaron. Hoy estamos ya evacuando prácticamente el Palacio. Cerramos los servicios debido a que sabemos que después de un sismo existen las réplicas. Y para no cargar el edificio. Nosotros hasta hoy seguimos mañana con la atención al público normal. Esperemos que así sea. Pero si sucediera alguna situación también lo decimos o lo informamos a todos los pidadenses. Es siempre mantener la calma. Estar pendiente. Comunicarse con los familiares. Que todos estén bien. Y estamos al pendiente con las corporaciones de auxilio. Alcalde, en el caso de tu oficina. Una de las paredes tiene una grieta considerable. ¿Se abrió más? Mira, hasta ahorita, pues sí, tiene una grieta importante. El piso se fracturó. Entonces, pues también ya tendremos que tomar ahí alguna decisión. Que ya tiene bastantes años de poder a lo mejor dejar esa área ya libre. Porque precisamente es una esquina. Son las tres esquinas las que se fracturaron un poco más. La de tesorería, la de entrecontraloría y secretaría del ayuntamiento. Y la presidencia municipal. Son las tres esquinas que precisamente se vio un poco más lo que son las grietas. Y vamos a valorarlo junto con gente de obras públicas. Para que podamos ahí a lo mejor si se pueda rehabilitar. Que durante un tiempo no podamos estar aquí. Pero eso ya lo veremos en próximos días. Hasta ahorita. Hoy queda evacuado para evitar cualquier situación. Lo bueno es que tienes opciones en el edificio administrativo. Pues sí, ahí ya se tiene una opción. Y seguir atendiendo. Es exactamente la esquina. Y lo que vamos a tener es evitar también alguna situación a futuro. Porque no solamente es ahí. Sino prácticamente quienes han venido a presidencia. Saben que cuando caminamos por los pasillos. Se siente que se simbra. Y pues hay que tener todo el cuidado. Afortunadamente lo digo de acuerdo a algunos activos de comunicación. Hace un momento con algunos presidentes municipales de otros municipios. Se sintió igual de fuerte. Pero en algunos hubo ya inclusive algunos daños que se cayeron. Algunas bardas de algunos monumentos históricos. En algunas iglesias. Esperemos. Hasta ahorita no hemos recibido esos reportes. Pero mientras los piadenses estén bien. Eso es lo importante. Se hablaba también de una fisura en una de las partes del santuario de Guadalupe. ¿Tienes algún dato? Hasta ahorita no nos lo han comentado. Pero sí, perdón, no nos han confirmado. Pero sí informaron. Y ya Protección Civil iba para allá. Para valorarlo y tener cualquier información. ¿Del santuario de Sino de Lapidá tienes algún dato? No se tiene ahorita ningún reporte. Solamente el del santuario de la Virgen de Guadalupe. Y ya iba Protección Civil a revisar y valorar si existe. Y qué condiciones será. Vale, alcalde, gracias como siempre por la apertura. Pues vámonos juntos de este edificio. Bueno, pues ahí ya nos ha señalado la actuación que se está viviendo al interior del Palacio Municipal. Aquí en este espacio ya nos ha comentado el alcalde si hubo daños estructurales. En lo que tienen que ver con las esquinas de este edificio. En donde pues hubo fisuras, se cuarteó el piso. Ya nos lo está comentando el propio presidente municipal. Está arribando a esta plaza principal. Gente de Protección Civil del municipio. Y el director de Protección Civil municipal también está por acá. Juan. Rapidísimo, buena tarde. Estamos en vivo otra vez. Daños estructurales en algunos edificios. Ya nos comentaba el presidente de algunos daños en el Palacio Municipal. ¿Qué otro reporte tienes, Juan? Mira, hicimos una evaluación de daños en varias estructuras. Bueno, fue Palacio Municipal, el DIF, este, Tecnológico. Real, ¿no, Juan? Sí, este, pues estábamos en algunos, en algunos centros educativos, haciendo un simulacro, preparándonos. Cuando vino este, pues tuvimos que hacerlo de una forma real, ¿no? Es correcto. Lo bueno de esto es que se cuenta con una buena cultura de Protección Civil. Casi todos los centros educativos de nuestro municipio, nosotros les pidimos que tengan un programa interno de Protección Civil. Claro. Como una unidad interna de Protección Civil, para que puedan, este, activar en determinado momento su plan de evacuación, en caso de alguna situación como en este caso. Y llevar a la población a lugares seguros y que no haya ninguna situación que lamentar, ¿no? ¿Puede haber réplicas, Juan? Puede haber réplicas, estamos al pendiente, estamos en coordinación, con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Uh-huh. Cualquier situación esta, les estaremos informando por medio de ustedes, si nos hacen el favor a toda la población. Por supuesto. ¿Sale? Te pido, por favor, nos mantengamos en contacto, ¿no? Para, al igual, pues, informar a la ciudadanía. Sí, ustedes son, forman parte de, importante de lo que es la cultura de Protección Civil, ya que ustedes la difunden. Todos somos Protección Civil, gobierno. Es correcto. De instituciones de auxilio, ustedes medios de comunicación, y la población es un conjunto. Entonces, todos tenemos que sacar adelante lo que es el sistema municipal de Protección Civil. Muy bien. Juan, estamos a tus órdenes. Gracias, eh. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, pues, ahí también las palabras del director de Protección Civil Municipal, aquí en La Piedad, y, bueno, pues, además, comandante de Bomberos. Gracias a usted por seguir en sintonía, por estar en sintonía con nosotros. Buena tarde. Y, pues, bueno, ya nos han informado, muy leve ahí la cosa del santuario. Bueno, sí, nos señalan un daño estructural en una de las esquinas del Palacio Municipal. Ahorita les voy a decir en dónde está la grieta, porque desde aquí afuera se alcanza a ver, eh, si, si tiene usted buen ojo, la va a alcanzar a detectar. La va a alcanzar a ver. Mire usted. Ahí mero. Chequele nada más. A ver. Ahí. Ahí en pantalla debe usted estar checando la grieta que hay. Más o menos. Por aquí. Por ahí. Más o menos por esa zona. Ahí está la grieta. Esta es la grieta que platicábamos con el alcalde. Exactamente ahí en ese punto está. Está la grieta. Esa grieta que se ve ahí. Y, bueno, quien ha visitado la oficina del presidente municipal, esa misma grieta se puede ver por dentro. Y, bueno, pues es parte de lo que pone en riesgo al edificio del Palacio Municipal. Y también, pues, a quienes trabajan al interior de este monumento histórico que tenemos acá en la Piedad. Esa es una de las fisuras. Hay otra fisura que está más o menos por esa zona que está quebrada. Hacia abajo es el área de la oficina del secretario del ayuntamiento y la contraloría. Y la otra, pues, es la esquina que se puede ver al fondo del Palacio Municipal, allá donde está la tesorería. Ahí es el otro punto que nos comentaba el alcalde de la Piedad. Pero, bueno, uno de los más relevantes, pues, es este punto que se encuentra aquí, justamente, en esta esquina del Palacio Municipal. Aguas. Ahí hay una grieta. Y, bueno, pues, hay que tener mucho cuidado. Puede haber réplicas. Claro, puede haber réplicas. Entonces, manténgase, por favor, al pendiente. Cuídense mucho. Compartan el video, por favor. Y, pues, bueno. Cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Buen inicio. Buen inicio de semana. Muy movido este inicio de semana. Bye.